A ver, me gustaría que me viniesen de a pocos Vale, vale, bien, satisfecha, de a pocos Venga, uno Estaba escuchando algo Ya van, todo el jerolo Todo el muchete No, el del látigo no me hace tanto daño como el otro Eran como cinco, ¿no? Es que no quiero que vengan todos a la vez Ahí arriba hay otro ¿Dónde estará el quinto? Yo creo que eran cinco Suena que fueran cinco Venga Si, mira, ahí está el quinto Ahí está el quinto Simpático ¿Habrá más? Es que yo no sé por qué no me han saltado los O sea, por qué me han saltado los cinco seguidos Y ahora Si paso por ahí no me salta alguno Tío, que te estoy viendo Ah, que no me quedan Que los trigueo antes Y ahora me he quedado mirando Vale, pues hay que venir por aquí arriba Para llegar al... Hasta allí Aquí abajo es donde están las escaleras, ¿no? ¡Aquí, Dromy! Vale, luego tengo el puente aquel Que me lleva a ver, tú a saber dónde Y a aquel lado que no he terminado de explorar Y que simplemente no tenga salida No 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 Me... No Tu puta madre En serio Que puto En serio Me cago en Dios Bueno, ya están todos muertos Pero Inteligencia ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Haz clip y verás lo que ha pasado O sea Eso pasa De verdad O sea Se me hagan la puta No tengo Uy No tengo No tengo flechas Buenas, Natalia ¿Qué me he cubierto? ¿El juego dice que no? Estoy muy cerca del acantilado Alá Va a correr Reficio humano Ya está Lo único que me das Gracia pura ¿Qué más de vida? Chachi Viscosidad Aromática ¿Listo? Magia Alarma derecha Vale De verdad La casilla de salida Ya has visto Lo que ha pasado ¿No? O sea Por favor Mira el clip Vale A ver Voy Ah Ay Intento controlarme De verdad Intento decir Pocos tacos La brita del señor Anda Aquí se puede invocar Porque puede invocar Aquí abajo Que no he visto niebla Pues vamos a invocar A ver ¿Quién eres? Ray el tímido Vamos a invocar A Ray el tímido Se nota Se nota No En serio Lo intento Intento dejar de utilizarlas De forma Coloquial Ya prácticamente Porque es que las uso De forma coloquial Como adjetivos Lo mismo Y Por mucho que sean De forma coloquial Sigue estando feo Entonces Intentarlo Intento Ah mira He llegado al otro Y no me matan Los bichos esos Medio egipcios Porque parecían Medio egipcios Que eran muertos Igual De todas formas Mi blasfemia Estaba justificada Me he caído Me he caído Me he caído del puente Por supuesto Que estaba justificada Me he caído Muy gratuitamente Una hoguera No Está cerrado No No Porque está cerrada Por aquí Por aquí Oye Que yo suelo defenderte Está feo Un fragmento De titanita Rompe Rompe el jarrón Señor ¿Vas a resucitar Otra vez? Sí Porque no me estás Dando recompensa Buah Patacumbas 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 Con Resucitadores E invocadores De nuevo Hostia Vale Vale Ahora sí se han muerto Los Vale Eh Voy a volver Que por lo que veo Por aquí No llego a la hoguera Estoy dejando muchos caminos abiertos Vamos para atrás Por aquí Vale Vale Lo tendré en cuenta Me parece raro Que pueda invocar Al tío este Tan rápidamente Si habla Otro mini esqueleto Que se va por ahí corriendo Pues Natu El puente Por el que he salido yo Ese Vale Tenemos un frente He empezado diciendo Que se nota Que te esfuerzas Ha sonado Al arcasmo Que lo flipas Ala, ala, ala Dale Ray El tímido Ray Dale Zúmbale Toma Bueno Este es lava Tarea completada Va Que se ha cumplido La tarea Ahora No ¿Ves? ¿Ves? Gadet Que soy asquerosamente literal Que no detecto El sarcasmo En la vida real ¿Cómo quieres que lo detecte Con palabras? Eh Va Vale Bien Me he dado cuenta Esta piedra A la que saltar Tan gratuita Salta No Quiero ir a abrir La cosa De la hoguera Eh Tú de dónde sales Vale A ver Tenemos Ese camino Para allá Y parece que tenemos Camino para acá En plan Catacumbas O lo que sea Esto ¿Puedo abrir esto ya? Puedo abrir esto ya Vale Ahora sí abro Otro de mirra 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 ¿Quién te tendió la trampa? ¿Quién te tendió la trampa? ¿Cómo va la aventura? Yo al fin me lo terminé Qué maravilla de juego Pues Eh Qué susto Vale Voy Tienes que decirme Tienes que decirme Es una chica Es una infobia Es una infobia y luego me he encontrado su cabeza y luego ha sido, apto seguido a los dos minutos ha sido como vale, ¿y ahora por dónde coño voy? no sabía por dónde tirar y me he venido a hablar con el caballero de los con el tío de los caballeros azules o jinetes azules o como mierda se llame y y me ha dicho que la fortaleza del bosque de los gigantes, que si hay algo que me pueda ser de utilidad y yo he dicho en plan, bueno, igual me he dejado algo y luego ha mencionado la entrada a la torre de la llama de Heide, que no es lo que parece, que tiene no sé qué mecanismo, y he dicho, ay, es verdad, ahí hay otra entrada, y he bajado y me he encontrado a la tía de los milagros, y ha sido como ah, que me vas a abrir la otra puerta, y he llegado aquí de puta suerte, porque no tenía ni idea de por dónde tirar no, no de Dark Souls 2, Agathet me da igual vamos no sé si le da igual o no como tal, pero no le importa el tipo de ladrillo extraño vamos, que es Spaches, ¿verdad? Spaches si algún día lo acabo jugando se me habrá olvidado todo, lo dudo sí he estado atascada 15 minutos poca cosa, la verdad y menos mal he dado un par de vueltas pero ha sido ha sido rápido por suerte ha sido rápido vamos a mejorar el frasco de estos mira su postura vale, la del tío que estaba ahí sentado ahora voy vale, frasco de estos más cuatro maldioso seek, seek, las visit y 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 Tengo las resinas Aunque al final no las voy a acabar usando Pero bueno Eh, a ver Ese es Aquí, ¿no? Sí Vamos para allá de nuevo Ok A ver si sigue aquí No, ya no sigue aquí ¿A qué te referías? Está el mago Está el mago Ah, ya no hay mago Pero los esqueletos siguen Bueno, vale Semi-confort Me parece Fácil Ahí salimos Vale, podemos seguir por El desfiladero para abajo O ver qué hay por aquí Por aquí dentro La puerta En invocación La llave de la puerta está en ese lado Y un lagarto Nada Ladero para abajo Ladero para abajo Ha quedado Clarinete Charinete La llave de la puerta ¡Vamos! 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 Mariposa en llamas, chachi Está roto Vale El puente está roto No No mantuve el botón Otro hechicero Mierda, ahí he perdido una flecha Y ahora dos Vale Quiero coger esto De antes Para coger esto Vamos a ver Desde arriba Por cierto Vale Podría suicidarte, hechicero Salir un poco más para abajo Es que no quiero comprar flechas Quiero encontrármolas Ay, qué rápido Bebe el Stus ahora Qué felicidad Ahora es decente Que te lo has acabado ayer O te lo has acabado hoy ¿Se eslava? Si ya no me invaden Si ya no me invaden Te has envenenado Vale, vale Igual Mismo No era lo importante Hiciste como 20 directos Y ayer te terminaste El DLC El juego base Hace como Cuatro días Está guay ¿Te costaron mucho Los DLCs? Tengo entendido que El juego base Es bastante más sencillo Que los DLCs Espadón Que no me dispares Señor Tenemos dos puertas Tenemos una puerta Niebla ¿Qué pasa, Riscito? La combustión Fragmento de titonita Pues de pita Yukake Vale, la cueva esta es El atajo En cuanto lo abres Ahí está la La lagarto La lagarto Pongo a matar Muy bien Un lagarto Que mato a la primera Oh, Dios mío Menos mal Vale Atajo abierto Otro fragmento De frasco de astus Hacemos 10 astus A más 4 Ya Eso Eso es Es poderío Si tocamos a este Vamos a ir a la niebla Pero quiero Ver si consigo Coger ese objeto Sin morirme Primero O lo cojo después A ver Muy mal Tengo que saltar Tengo que saltar De vuelta Vale 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 Flecha Okis Slava Descansa Muchísimas gracias Por pasarte Pues nada A ver Que nos depara Este lugar Vamos Crichton Tenemos trabajo Que hacer Señores De los esqueletos Van a venir Un padre Dios de esqueletos ¿Qué son? ¿Los cuatro reyes? O las mantis Del Hollow Knight Que eran tres ¿Sabes qué pasa? Señor Que me haces Muy cocada Bueno Me ponéis hemorragia Eso no me gusta Magia de fuego Un momento Hay más Hay bastantes más Porque la vida No baja Vale Nunca quede esqueletos Pero pegar a los esqueletos Baja vida del boss Uy 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 Tío Las ruedas No Las ruedas No Madre mía Va que chaval Este me está gustando O sea No me parece Un boss complicado Pero me parece Una mecánica interesante Como si Nos matas a nosotros Pero ahora Mátanos a todos Me suele ver poco Vale Falta la rueda Esta va Claro A ver Esto además Tiene su gracia Porque puede ser El puto amo De Dark Souls Y que te mate Un esqueleto O sea Esto es meme Ha estado bien Ha estado bien Y porque Craven Ha Ha hecho de cebo Para unos cuantos Pero Pero ha estado bien No me gusta A ver Esta alma Esto chaval Obviamente El viejo rey de hierro Ordenó la captura De los no muertos Pero los encargados De llevar a cabo Este trabajo Fueron superados Por la maldición Alma De un señor De los esqueletos Que reinó De las profundidades De la arboleda Del cazador Esto es lo que veía ¿No? Desde aquí Ah Hay camino por ahí ¿No? Ah Poco Por ahí Que rapz Vamos a ver Que nos depara este camino Todavía tenemos el otro Bueno, se me olvide Ay, estoy en la parte de arriba del puente Pues otro puente, es otro puente Es otro puente Habría sido curioso que fuese el mismo puente Tengo las piernas heladas La verdad Me dice mi madre, tengo Bizum No, no pese, verdad A ver, que hay por aquí Ahí no puedo volver a subir O sea, que necesitamos hoguera para hacer TP Para irnos Valle de la cosecha No, no pese